Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llore todavía, y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, hey. Titi me preguntó, co, 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 co. Y si tengo un poco, co, 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 co. Pero ven acá, muchacho, y para qué tú quieras tanta novia. Me la puede llevarla toda pa' un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Que sonrían las que ya les metí en un VIP Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese en my baby que tú tienes en la calle Júgate a una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así No, 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 no Gracias.